Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 68-29 para este sábado 16 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 1-9-8-8. Verifiquemos, 1-9-8-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte. Feliz día.